¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Mi gusto es! ¡Y este paría! ¡Su pata monarca! Mi gusto es, ¿y quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo me lo quita Mi gusto es, el amarte chiquitito Top en eso, top en eso que al cabo mi gusto es Pero chiquitito yo te de seguir amando mi gusto es Pero chaparrito yo te de seguir los pasos A donde estés Aunque me deslevas razón Top en eso, top en eso que al cabo mi gusto es ¡Ay, ay, ay! ¡Mi gusto es! ¿Y quién dice que no puedo hacer lo que yo quiero? ¡Eso! ¡Ah! 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 Pero chiquitito yo te de seguir amando mi gusto es Pero jovencito yo te de seguir los pasos a donde estés Aunque me deslevas razón Top en eso, top en eso que al cabo mi gusto es Top en eso, top en eso que al cabo mi gusto es